El Señor y el Dios de todo consuelo nos conforte en esta figuración. Bendigo el cuerpo de nuestro hermano Carlos con el agua bendita, que nos recuerda nuestro bautismo, del cual San Pablo escribe que todos los que hemos tenido parte con él en su bautismo, tenemos parte con él también en su resurrección. Escucha, en todas las únicas, ahora que ignoramos tu misericordia, Carlos, de llevarlo al lugar de la luz y de la mano. ¿Listo, nuestro Señor? Amén. 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 Él es su hermano, el todo es mío. Todas sus hermanas. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!